La coreografía se vino en volumen y ahora sí que esta vaina se perdió con el 1,2,3 Esta es la coreografía, como en los tiempos de antes sé que lo bailaría, le quiero hacer los pases sé que lo lograría y que rico se siente la coreografía Y como en los tiempos de antes, la llevas, preguntaba por acá, preguntaba por acá y nadie me decía ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora como dice la coreografía Dice, 1,2,3 Dice, dame pies, recupero, dame el mayor callazón, ya, dame el mayor callazón, ya ¿Qué tal? Rico, 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 rico Dice, 1,2,3 Dame el pie, recupero, hey Rico, 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 rico Tomeme el corazón ya, tomeme el corazón ya Este es el día Tomeme el corazón ya, tomeme el corazón Tomeme el corazón ya, tomeme el corazón ya Uno, dos, tres Uno, dos, tres Le depiente El, 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 el mercancí Este es el día de guardia acústico El día de un bocín, el día de un bocín El día de un bocín, el día de un bocín El día de un bocín, el día de un bocín El día de un bocín, el día de un bocín El día de un bocín, el día de un bocín El día de un bocín, el día de un bocín El día de un bocín, el día de un bocín Gracias.